Ahí escuchamos la satánica y el maldito Etiano trabajando construcción pasada la 10 de la noche. Ahí están los malditos satánicos, un maldito satánico Etiano y la maldita satánica que vive ahí. Dos malditos satánicos trabajando construcción a las 10 de la noche, pasada la 10 de la noche. Oye cómo suena ese con su maldita madre. Ahí están, ese con su maldita madre, la maldita satánica y el maldito satánico Etiano. Uno de los delincuentes asesinos que han invadido este país y una maldita antisocial satánica, hija del demonio, ambos hijos del demonio, el maldito Etiano y la maldita satánica que vive ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!